Se cuesta en la casa Esto es lo que hay Ella quiere empezar a soñar con otra vida Ella quiso despertar lo que en su interior dormía Amar sin medida, sin miedo a lo que digan al cruzar la avenida Mira, desprecio con ira, estrella, doncella, tú digas ellas La gente pendiente dice que es indecente Indecente es excluir a la gente diferente Oriente occidente, drama presente en la mente o en casa La sociedad rechaza el querer entre mujeres No es amenaza, equidad, igualdad, derecho y más Abre tu mente más, más, entenderás Libre, yo te quiero libre Como el viento en cada momento, oye Libre, yo te quiero libre Es mejor ser que aparentar, así que hasta tu lugar camina Libre, yo te quiero libre Acumplejao, sale delgao Libre, yo te quiero libre Oye, eh, 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 ah, ah, ah Reencontrarnos, aceptarnos Así somos, diferentes descubrirnos Así somos, todas y todos Así somos, diversos como el universo Reencontrarnos, aceptarnos Así somos, diferentes descubrirnos Así somos, todas y todos Así somos, diversos como el universo Vivía con el héroe que la TV transmitía Él pidió Superman, Pedrito es policía Quería tener la piel como Guillermo Tell Una rubia, un corcel como el príncipe aquel Guadín excluía, rasgo de gente mía Hoy día se ve en TV todavía Vivía personaje en camuflaje de papel Oscuro y fiel, no había héroes como él Espejo, reflejo, complejo en su pellejo Lejos dejó su yo, creyó que no era bello Racismo, eurocentrismo, inconsciente Presente por gente consciente de siempre Entre ser viviente, hermoso, diferente Superior, el creador de todo bajo el sol Todos los dejaron los que vinieron Salvajes fueron los que saquearon nuestra América Descubierta allá por los indígenas Sin brújula en canoa Yucantán, Amazonas, Baracoa Pa' que no te cojas pa' eso Libre, yo te quiero libre Como el viento en cada momento, oye Libre, yo te quiero libre Es mejor ser que aparezca en cara Así que nada, a tu lugar camina Libre, yo te quiero libre Acumplejao, sale delgao Libre, yo te quiero libre Oye, es lo que hay Reencontrarnos, aceptarnos Así somos Diferentes, descubrirnos Así somos Todas y todos Así somos Diverso como el universo Reencontrarnos, aceptarnos Así somos Diferentes, descubrirnos Así somos Todas y todos Así somos Diverso como el universo ¡Suscríbete al canal!